hola que tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo espero que se encuentren muy bien hoy quiero mostrarte uno de los mejores programas para crear diagramas de flujo diagramas de red diagramas de proceso o tal vez para organizar mejor tu información ya sea a través de infografías mapas mentales diseño gráfico organigramas o incluso también una presentación de powerpoint la puedes hacer aquí para que puedas presentar tu proyecto si buscas algo más técnico también están disponibles los planos de circuito los diseños de planos de planta y también la parte de automatización industrial les estoy hablando de este programa llamado hidro más es un programa todo en uno que está disponible para windows para linux y para más que te permite crear cualquier tipo de diseño además que cuenta con una gran cantidad de símbolos formas plantillas para que las puedas usar ya que son completamente editables vamos a ver entonces un poco más acerca de este programa después de instalar e inician el programa les va a aparecer esta pantalla de inicio donde lo primero que puedes hacer es seleccionar la categoría de la plantilla hay plantillas para negocios para tarjetas gráficos bases de datos diseño de moda planos diagramas de flujo formularios automatización infografía mapas mentales organigramas presentaciones gestión de proyectos como pueden darse cuenta una gran cantidad de plantillas que tú puedes utilizar cerca de 280 plantillas entonces seleccionan acá el tipo y acá en la parte inferior están los ejemplos cada uno de esos ejemplos son editables lo que tú tienes que hacer es seleccionarlo y pulsas aquí en el botón de crear una vez pulses en el botón de crear ya tienes la plantilla lista para editarla por ejemplo para añadir un tipo para editar el texto simplemente con dos clics o con un doble toque ya te permite cambiar así lo vas a hacer para el texto tanto el título como también el que está dentro de las formas ahora si tú quieres añadir otra forma más lo puedes hacer aquí está la biblioteca donde también está organizada por categorías tenemos aquí la biblioteca general donde hay fondos para que puedas utilizarlo en tu plantilla también puedes cambiarlo con bordes títulos llamados textos o cajas de texto también hay diseños en 3d formas de flechas gráficos muchos por elegir la parte de acá tenemos de negocios donde ya van cambiando cada una de las formas y símbolos por ejemplo si vamos aquí a electrónica vamos a encontrar con los símbolos especiales que se utilizan en esta área en la parte de bases de datos también aquí están todos los diagramas y todos los conectores en diseños de moda también tenemos algunas plantillas en diseños de planta hay muchos objetos y cosas para agregar por ejemplo aquí en este diseño de planta pueden darse cuenta que esta plantilla al pulsar doble clic en cada uno de los objetos puedes cambiar tanto la dimensión como también de el color el contraste la forma y editarlo y acá vas a poder añadir más símbolos según la plantilla que tú tengas aquí te van a ir cambiando la biblioteca por ejemplo aquí tenemos todo lo relacionado con el diseño de planos si pasamos acá a un diseño o un mapa de localización ya me cambian también las formas si pasamos por ejemplo a una parte de infografía o presentación de información entonces acá también nos va a ir cambiando si ustedes quieren añadirlo de otra categoría entonces puse aquí en el botón de home y acá tienes acceso a todas las categorías y simplemente lo que haces es pulsar ahí ya se muestran acá y con doble toque se va agregando en este caso por ejemplo tengo varios proyectos abiertos en la parte superior me muestra las pestañas si es una presentación en la parte inferior me muestra la página 1 página 2 página 3 cada una de ellas se puede ir editando y también cambiando el nombre si de pronto no alcanzas a visualizar todo acá en la parte inferior puedes disminuirlo para que puedas tener una vista previa completa en la pestaña de diseño de página puede seleccionar también los temas o los colores la combinación de colores que tenga la plantilla puedes cambiarla por la que tú quieras pero acá ya obtienes por ejemplo unas predefinidas dependiendo del diseño seleccionas y cambian los colores para que haya un contraste lo mismo para las fuentes puedes cambiarlas desde acá y también algunos efectos que van a tener aquí los cuadros si ya quieres cambiarle el tipo de fuente a un título en especial entonces los seleccionas ya que ya tenemos todas las opciones como si estuviéramos en word en powerpoint que es el mismo diseño puedes cambiar el tamaño el tipo de fuente subrayado mayúscula minúscula de este título puse acá y lo mismo y finalmente en la parte derecha tenemos también otro panel si pulsamos en él por ejemplo cuando tengamos un cuadro podemos cambiar el relleno por un relleno degradado por un relleno sólido sin relleno lo que tú quieras en el siguiente icono nos permite también cambiar lo que es el color la transparencia el degradado de las diferentes líneas que tenga nuestro diseño también lo que son las sombras de insertar una imagen podemos insertar una imagen de nuestro ordenador darle también un brillo una transparencia o también incluso insertarla dentro de estas formas y si es un documento que tú vas a presentar por ejemplo si los portas tipo pdf puedes también añadirle algún enlace hacia alguna página web o red social que tú quieras compartir dentro de tu documento acá está la parte de los comentarios y de añadir cualquier tipo de archivo junto a tu diseño una vez hayamos terminado de diseñar vamos a exportarlo para ello nos vamos aquí donde dice archivo si quieres guardarlo para posteriormente editarlo entonces seleccionas guardar como y seleccionas en tu ordenador si estamos en la versión pro puedes guardarlo en la nube donde te da una giga gratis para que guardes todos tus archivos y si no vamos acá donde dice exportar y enviar y seleccionas está por ejemplo en formato jpg en formato pdf en formato de office si es una presentación lo podrías guardar en powerpoint está también tipo página web y acá en formato visual vamos a gráfico seleccionamos jpg podemos cambiar de aquí la extensión si quieres que sea png por ejemplo o jpg ahora si tú quieres guardarlo editable entonces guardar como en el ordenador se crea con la extensión punto y ddx le damos en guardar y de esta manera puedes posteriormente evitarlo ese es el programa que quería compartir con ustedes como pueden darse cuenta es un programa muy completo con una gran cantidad de plantillas lo que nos ahorra tiempo en cuanto al diseño de nuestros diagramas o de cualquier otro tipo de gráfico el programa lo puedes probar de forma gratuita por 15 días teniendo en cuenta de que te agrega una marca de agua al momento de exportar el diseño después de terminados de tiempo puedes adquirir una licencia de por vida este programa te da acceso total a todos los ejemplos y plantillas que estás viendo te da también una giga de almacenamiento en la nube y puedes usarlo en dos ordenadores ya sea windows linux o mac para que lo puedas combinar y si eres un estudiante puedes adquirir un descuento hasta de un 30% en cualquiera de las modalidades que elijas como siempre en la descripción de este vídeo les dejo los enlaces de descarga espero les haya gustado este vídeo no olviden dejar su me gusta y de por supuesto suscribirse nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto